Mi edad es 24 y mi ciudad es Charlotte, Carolina del Norte. Oye, papi, ¿a qué te dedicas ahorita en este momento de tu vida? Yo buscando a trabajar. ¿Cómo se puede tener 24 años y no trabajar? ¡Oh, mi hijo tiene 40 y no trabaja! Ah, bueno, chíjole. Mi talento es singing y rapping. Y si no trabajas todo el día, ¿cantas todo el día? Sí, 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 pretty much. Singing in the Mocky. ¡Ey! La verdad, estoy aquí porque mi tía me dijo, tú sabes, tengo talento, mucho talento. Y yo dije, ¿qué es esto? ¡Estoy muy bien! ¡Estoy emocionado! ¡Estoy emocionado! La Cobra La Cobra Let's go La Cobra Ayla, I think it's so cool La Cobra You know, that could be a thing You have a lot of talent Very different Very unique Very cool I liked it a lot So, my pass, the of Don Chetto Let's see what they say The mine And the of Pepe I want to see you again See what else you bring Thank you Thank you Four cases Caso raro La Cobra Do you know any of the judges? No Nadie You don't know any of them Nadie, no Tú también, lo siento It's okay, no worries But if you've seen the four judges for the first time Which of the four Do you think he has more debt? I think Pepe No No, it's true Who's the Poorer? Who's the Poorer? Who's the Poorer? Who's the Poorer? Oh, the Poorer? Oh, Don Chetto Of course No No, no La realidad es viceversa El más rico El más pobre Ah La verdad Como eres burlónico Quiero aprovechar y escenarte mi baile de la cobra Paso uno Pongo la mano así Es la cabeza Paso dos Pongo la mano así Es la cola Paso tres Así Y listo La Cobra Nos vemos y uno más tiempo Un, dos, tres La Cobra Chau